Música Bueno, aquí estamos de regreso con Ramón y Belice que nos han contado su vida, su testimonio con tantos detalles tan interesantes le damos gracias a Dios por ustedes Ramón, déjame comenzar contigo Dios llega a la vida de ustedes desde temprano y Belice se toma en serio su lugar de esposa, de fe y comienza a llevarte de la mano tú ya eras un hombre de fe pero no tan practicante como ella y por tanto ella se da cuenta y comienza a entender que tiene que irte llevando de la mano también lo que fue muy inteligente de tu parte antes que el hombre se nos fuera a enfriar y Dios viene a trabajar contigo y a convencerte a ti de cambiar esas áreas de tu vida que pudieran hacer daño en el matrimonio por eso yo quiero preguntarte ¿qué área de tu vida Dios cambió para que tú te convirtieras en el esposo que eres hoy para ella? Bueno, como usted dijo yo era un hombre de la iglesia pero no era tan practicante nunca dejé de ir a misa porque siempre íbamos a misa los domingos pero a ella le gustaba trabajar trabajar en la parroquia pero a mí no me gustaba tú no estabas en eso en eso de trabajar sí le pedí porque ninguno de los trabajos como que yo creía que yo podía pero sí le pedí al Señor que me iluminara que si yo tenía algún don que me lo pusiera fuimos a un retiro seminario de bien en el espíritu y ahí como que sentí que tenía la necesidad de trabajar para los demás trabajar en la iglesia sentí esa necesidad y lo que se nos presentó fue un llamado que nos llamaron en esos días que nos invitaron a que fuéramos a trabajar porque nosotros siempre habíamos estado después que hicimos dinámica en comunidad de dinámica pero no trabajando no como servidores no como servidores no como servidores y yo todavía no estaba convencido de que yo podía hacerlo pero Dios pone personas que te convencen y que te hablan este es el llamado que el Señor te está haciendo y nada después de eso lo entendí lo entendí bien perfecto y ya tenemos trabajando en dinámica de pareja unos años ok pertenecemos al movimiento de dinámica de pareja el equipo que trabajamos con pareja y dime una cosa haciendo un paréntesis y nada más luego que tú tienes esta experiencia de Dios como el Señor te acerca cada vez más a Él y te llama a su servicio que pasó nada más para aclarar una cosa que pasó con el domino y las cervezas las cosas en que paró eso bueno yo juego un domino si hacemos una reunión de familia cuando hacemos reuniones de familia cuando hacemos encuentros pero ya ya de eso como que se olvidó sin que signifique un sacrificio para ti como sin darme cuenta eso se fue como porque ahora has encontrado un mejor lugar para ti para estar no significa que no compartas con tus amigos y todo eso pero lo podemos hacer en familia también claro la familia de nuestros amigos y la familia nuestra verdad porque no es lo mismo cuando nos juntamos solo los hombres a cuando nos juntamos como familia la familia de mi amigo la familia y que algo muy importante que ya no es necesario irse donde otros amigos porque tenemos una gran comunidad una gran familia donde con ellos compartimos y disfrutamos la vida y también con la familia nosotros mensualmente vamos al Seibo donde esos viejitos de Ramón que su papá tiene 99 años y su mamá 91 o sea que es Ramón para largo y eso es nuestro orgullo nuestro ejemplo a seguir y vamos y nos reunimos allá y allá jugamos bingo con nuestra suegra jugamos brica y compartimos la vida que hermoso verdad que sí y Belice que área de tu vida tú entiendes que Dios tuvo que modificar para que tú fueras la esposa que tú eres para Ramón bueno yo el Señor me transformó porque cuando comenzamos a tener a nuestros hijos yo era muy áspera muy agresiva con nuestros hijos con la corrección con la corrección y Ramón siempre muy y entonces los muchachos se iban más hacia el lado de Ramón y a través de también Ramón porque yo sé que ahora mucha oración para que yo me transformara también en mi comunidad nos ha ayudado a cómo tratar a los hijos y al paso porque yo era muy mano suelta y castigaba mucho a nuestros hijos y ese lado yo sé que el Señor y colaboración de Ramón y la forma me transformó y ya hay un amor tan intenso entre nosotros y nuestros hijos porque eso sí a él lo degustaba mucho y yo sé que eso ha sido una transformación extraordinaria de que yo comencé a dar amor a nuestros hijos y a comprender lo que él me decía que esa no era la manera entonces aquí yo delante de usted sí le digo que el Señor ha hecho una transformación grande que lindo es yo imagino que tus hijos están muy agradecidos de Dios porque no era que no lo corrigiera claro porque tenía que pero corregirlo con amor pero que no se airara ella porque entonces ella se airaba entonces yo le decía cálmate corregirlo pero que lindo pero lo importante Belice es que eso no hay esas cosas no se pueden cambiar por uno mismo porque yo me imagino cuántas veces tú te hacías el propósito de cambiar pero no lo podías hacer y eso es lo que hay que entender que hay cosas en nuestras vidas de nuestro temperamento nuestro carácter que no van a cambiar porque nosotros no nos proponemos simplemente que vamos a necesitar de la acción del espíritu para que cambie por eso la importancia de la oración en la familia como Ramón oraba y en lugar de Ramón pelear con Belice Ramón oraba por Belice y Dios actuaba en Belice y transformaba a Belice lo que no iba a poder lograr jamás Ramón que era cambiar a Belice Dios si lo puede hacer y hay algo muy importante que nosotros le queremos decir a nuestros hermanos que nos están observando en este momento de que la unión en la pareja lo principal es la unión en la oración nosotros para todas las cosas que nosotros vamos a hacer nos ponemos en oración oramos juntos todos los días en la mañana juntos como pareja juntos como pareja y los fines de semana oramos con nuestros hijos en el momento del almuerzo ya que no cada uno está en su tenemos el fin de semana y en el momento del almuerzo oramos junto con nuestros hijos ahora pero cuando eran pequeños si podíamos orar un poquito ya junto con ellos pero lo primordial lo más importante la fuente de que el matrimonio pueda permanecer es la oración y tener como centro de nuestras de nuestras vidas a Dios todo lo resolvemos en oración cualquier cosa nos agarramos de las manos Señor aquí estamos actúa tú yo nunca olvido que el día que fuimos a donde el sacerdote a decirle que nos íbamos a casar que nos queríamos casar el padre Andrés Andrés Valderio nos dijo que el matrimonio no era de dos el matrimonio le recuerdo que el matrimonio no es de dos el matrimonio es de tres usted es de dos y Cristo en el medio del matrimonio entonces eso yo nunca lo olvido y cualquier dificultad no ponemos me lo pongo en oración o sea hay dificultades en todos los matrimonios la diferencia con un matrimonio como el de ustedes y el de alguien que está viendo el programa es que el problema que ellos tienen ustedes también pueden tenerlo pero ustedes tienen la herramienta que es la oración y a través de la oración entonces ustedes encuentran la respuesta de Dios que los ayuda es esa la respuesta ¿cómo se imaginan este matrimonio de ustedes sin Dios? un desastre no me lo quiero imaginar un desastre Ramón continuaría por ahí dedicando todo su tiempo quien sabe cuántas cervezas más se estaría tomando a esta altura del juego ¿verdad? o quien sabe si ya no existiera el matrimonio si ya no existiera el matrimonio entonces lo que hemos visto hoy que definitivamente la oración es vital para que nosotros podamos enfrentar nuestras dificultades y que tenemos que invitar a Jesús a nuestra familia a nuestro hogar si queremos construir un matrimonio vamos a tener que contar con Jesús Jesús en el centro como Jesús con Jesús en el centro y que todo lo que nosotros vayamos a hacer en el día como pareja tenemos que presentarle todo a Dios en el día y decirle Señor aquí está nuestro proyecto de este día y cualquier dificultad presentársela y decirle aquí estamos nosotros hasta para comprar para hacer la compra un decirle le decimos Señor ven con nosotros y acompáñanos ayúdanos a elegir las cosas con el mejor precio de mejor calidad verdad por ejemplo Ramón quiere comprar otro vehículo y nosotros ya le dijimos mira Señor si nos conviene en tus manos lo ponemos y todos nuestros proyectos se los depositamos en las manos de él y mira lo más mínimo que nosotros vayamos a hacer le decimos Señor tú sabes si nos conviene nada lo hacemos sin orar juntos y presentarle todo a Dios y ese ha sido el éxito de este matrimonio bueno es que no puede ser de otra manera como puede ser diferente un matrimonio que cuenta con el auxilio de Dios y es que ustedes tuvieron esa experiencia desde antes de casarse desde antes de conocerse cuando ustedes pusieron su ayuda adecuada a su pareja en las manos de Dios le dejaron a él que eligiera con quien ustedes casarse y de ahí en adelante han dejado que Dios siga tomando las decisiones por ustedes en cada momento de dificultad en cada decisión por pequeña o grande que sea como no puede funcionar un matrimonio así esa para mí es la respuesta al programa de hoy para nuestros amigos si queremos construir un matrimonio vamos a tener que tomar una decisión importante y la decisión es invitar a Dios Amén y Belice Ramón gracias por haber venido a compartir con nosotros su hermoso testimonio su ejemplo de vida y el ejemplo de que con Dios todo es posible que Dios lo bendiga a ustedes a sus hijos a su familia que le devuelven bendición el bien que ustedes han hecho con estar aquí en este programa hoy que se lo devuelven bendiciones a todos ustedes Amén y que nuestros hermanos sepan que si es posible vivir en familia y que el matrimonio si es posible unido con Cristo así es Amén Amigos este ha sido hoy el testimonio hermoso de Ramón de Belice ellos han venido a confirmarnos una vez más si de verdad lo que tú quieres porque hay que ver qué es lo que tú quieres pero si de verdad lo que tú quieres es construir un verdadero matrimonio que sea la base para una hermosa familia si eso es lo que de verdad tú quieres entonces hay una sola manera de lograr eso y es invitar a Jesús al Jesús que invitó Ramón y Belice a su casa poner tu matrimonio tu familia en las manos de Dios dejarlo que Él actúe que Él decida por ti Él sabe lo que más conviene para ti y para tu familia deja que Él tome la decisión por ti deja tú de tomar decisiones ahora deja que Él la tome por ti y tú verás que la respuesta de Dios para ti que la decisión que Dios va a tomar en tu vida es inmensamente más grande que lo que tú puedas lograr ojalá que Dios pueda tocar tu corazón abrir tus ojos para darte cuenta de esta gran verdad y tú verás como un día tú también puedes llamarme para decirme que quiere dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida a través de este hermoso testimonio que hemos escuchado hoy este ha sido nuestro programa hermanos queridos hasta nuestro próximo programa que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz Gracias por ver el video.